Ahora, y vaya, y gozó, y gozó, Elisa, y eso, vamos, Betty Julka y su comadre Beatriz Peña, con mucho cariño, feliz cumpleaños Beatriz, para Juanita Párez, quien está viendo la transmisión, ahora, y la mano arriba, bajo la mano para arriba, bailando, gozando, bailando, gozando, bailando, gozando, bailando, gozando. Para Juanita Pérez, quien está viendo la transmisión, la familia Mariscal Pérez, con bastante cariño, Un día escogí el camino, tratando de olvidarte, y sin pensarlo dos veces, que de tu lado me alejé. Y lloré todo el camino, con tu recuerdo en mi mente, y así encontré mi destino, que he llegado a comprender. Lo cantamos. Yo no quiero separarme nunca más de ti, yo no quiero separarme nunca más de ti, porque sufro mucho, porque me haces falta, porque eres mi vida, y mi único amor. Porque sufro mucho, porque me haces falta, porque eres mi vida, y mi único amor. Para la familia Velázquez, Encarnación, lo hizo. Para Amanda Encarnación, para Gilbert Velázquez. Para Ana Luz Soto, para Juanita Pérez, que está allá en Manchay, me está viendo. Vamos, yo liderazo, la vida continúa. Y las manos arriba, y las manos para 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 arriba. Un día escogí el camino Tratando de olvidarte Y sin pensarlo dos veces Y de tu lado me alejé Y lloré todo el camino Con tu recuerdo en mi mente Y así encontré mi destino Que he llegado a comprender Yo no quiero separarme nunca más de ti Yo no quiero separarme nunca más de ti ¿Por qué? Porque sufro mucho Porque me haces falta Porque eres mi vida Y mi único amor Porque sufro mucho Porque me haces falta Porque eres mi vida Y mi único amor Para Jaime Mariscal Porque eres mi vida Y mi único amor Porque sufro mucho Porque me haces falta Porque eres mi vida Mi única mujer Y mi único amor Solemnistía para el señor Enrique Echegarría Que está de cumpleaños De parte de la señora Elizabeth El señor David Solano Vamos Lucy Con mucho cariño Para Ronald Saavedra Para el tacaño Miguelino Mariscal Miguelino Mariscal Vidrería La gente Comas Para Pablo Rima Lourdes Salseo Para Percy Nolasco Para toda la familia Nolasco Vica Con bastante cariño La mujer La mujer de ahora Se viste a la moda La mujer de ahora Se viste a la moda Zapatitos blancos Aquella no toma Zapatitos blancos Aquella no toma Salen a la calle Salen a pasear Si hacen permanente Salen a buscar Y a buscar al sonso Pa' hacerlo gastar Va a buscar al sonso Pa' hacerlo gastar Oye Willy Producciones Están tocando Están tocando Para Washington Christian ¡Crisen! Para Mari Y su amorcito Jack De Mariela Para los hermanos Rima Para Ronald Christian Con mucho cariño Para Julia Lázaro Para la familia Cisnero Napán De parte de Riga Torbita La culebra verde Te pica el tobillo La culebrita verde Te pica el tobillo La mujer de ahora Te pica el bolsillo La mujer de ahora Te pica el bolsillo Toda la esperanza Toda la ilusión Toda la lloranza De su corazón Aquí está mi chola Mi fiel compañera Y de mi pobre vida Mi chola querida Aquí está mi chola Mi fiel compañera Y de mi pobre vida Mi chola querida Y la mano se arriba Va, va Con la mano para arriba Va, va, va Y la mano se arriba ¡Oye! Para Madeleine Y Marimar Nieves Camones María Camones Con mucho cariño La gente de Aica Manos arriba Va, va Con la mano para arriba ¡Oye! Y la mano se arriba ¡Oye! Como dice ¡Oye! Tiendas GDM Con mucho cariño Para Karolay Con Dorina Pan Para Madeleine Para Oscar Hipólito Para Gregorio La gente de GDM ¡Sí! Analy Andrea Su bebé siembra Oligario Sancedo Ahí está de parte Su esposa Flor Solano Allá en los Estados Unidos Para Jacob Camavilca Y su amorcito Shirley Sigue Para Michael Quiñones Y su primo El tacaño Miguel Mariscal Preciosa y Bella Y de ojos claros sellan Labios tan hermosos Cuerpo tan hermoso Cuerpo tan hermoso Cabecita loca Y al pensar Y al pensar Y al pensar me muero Y hoy a ti te toca Querer como quiero Querer como quiero ¡Como dice! ¿Por qué? Y por qué Aquí estamos Aquí estamos con Fernandito Para la gente de Caraballo Para Turismo Para Turismo Bonti Cabecita loca Cabecita loca Y al pensar me muero Y hoy a ti te toca Querer como quiero Querer como quiero Querer como quiero Botica señor de la soledad Cabecita loca ¡Vamos! Vamos Fernandito Mariscal Pacheco ¡Arriba, arriba! Para su amigo Wilfredo Salcedo Que está de onomástico De parte de sus hijos Orlando Jessica Yon Salcedo Allá en los Estados Unidos Para Miguel Mariscal El popular Vendeagua ¿Por qué será? ¡Guash! ¡Ahí está! ¡Qué rico! ¡Esos aplausos Que se sientan Ahí están en sus casitas Muchas gracias Por ese cariño Ese gran recibimiento Ahí están los